Hola, espero estén muy bien todas y todos. El día de hoy me encuentro en una parte de China, en una ciudad que se llama Shanghai. Esta ciudad es de las más grandes de este país, que es gigantesco por cierto, y uno de los más habitados en el planeta. Estoy en un templo, es espectacular, ahorita voy a caminar un poquito para que lo recorramos juntos, en un templo que es algo rara la energía. Es un templo budista, o al menos parece, porque tiene muchísimos budas por todos lados. He estado trabajando con los registros akashicos, no trabajando, sino aprendiendo de los registros akashicos de esta ciudad, y están dando muchísima información y es sorprendente cómo han surgido este tipo de ciudades, este tipo de civilizaciones, y este tipo de razas, que es lo más importante. Estuve platicando en otro video acerca de la historia oculta del budismo. En YouTube tiene ese mismo nombre, la historia oculta del budismo. Voy a limpiar un poquito la cámara, que está lloviendo y se está mojando. Listo, espero ya se vea bien. Ok. No voy a repetir la historia de ese video, porque el chiste es ir avanzando en los temas, conforme vamos abriendo los registros de cada lugar. Nada más doy un antecedente. El budismo es una de las religiones, de todas las religiones del planeta, que fue quedado por entes extraterrestres, entre ellos reptilianos, y ha habido uniones entre otras razas para continuar con la labor de mantener la energía de la humanidad cautiva y seguir explotando a las humanidades que vamos naciendo y encarnando. Ok, esta no es la excepción. Quiero platicar un poquito qué es lo que han dado los registros akashicos de esta ciudad. Ahorita vamos a entrar a todos lados y van a entender todas estas imágenes que estamos viendo. Este buda mide muchísimo. Aquí déjenme ver cuánto está. Es 8.8 metros y pesa 15 toneladas de plata. Ok, ahorita explico bien el porqué de este gran buda. Los registros akashicos de Shanghái han contado muchas cosas, y de China en general. Es uno de los países más poblados en el planeta. Está poblado por personas que la mayoría de ellos tienen rasgos asiáticos, ojos rasgados, y lo que ya conocemos. Los registros akashicos me han dicho que en realidad los cuerpos humanos, los que no fueron clonados, o más bien todas las razas que conocemos como la raza de color oscura, la raza blanca, la raza de piel como roja, como latinos, una onda así, y la raza amarilla, etcétera, en realidad son el resultado de la clonación de los primeros cuerpos que se dejaron clonar. Es muy impresionante. Ahora a mí en lo personal me queda claro. Yo me pregunté muchas veces por qué somos tan diferentes los asiáticos de los latinos, de los norteamericanos, de los arios en Alemania y todo esto. Ahora lo entiendo. Porque fueron varias clonaciones o experimentos genéticos que las razas que vinieron a implantarse para acá y que se quieren quedar con el poder del planeta y de la humanidad, lo han creado. Es decir, los arios, su raza, es parte de la clonación que hubo hace mucho tiempo, cuando apenas conté la historia, en la historia oculta de Gaia, en el video, iba a venir en el libro, cuento cómo los dos primeros que salen de la Tierra Hueca fueron Adán y Eva, que en realidad fueron George Bush y la reina Isabel. Ellos son el origen de Adán y Eva. Ellos son realmente Adán y Eva, lo que nos cuenta la historia. Ellos se dejaron clonar por primera vez y a partir de ahí surgió la humanidad clonada en la superficie terrestre, a cambio de darles un reino y se los han dado hasta esta fecha. Y quieren que continúe, pero ya no va a ser así. Pronto van a caer todos ellos. A partir de ahí, otras razas extraterrestres, obviamente la raza reptil fue la primera que clonó, fue Enli y Enki los que clonaron a estos dos seres. A partir de ahí otras razas llegaron y empezaron a seducir a otros seres que estuvieron dentro de la Tierra Hueca y que les prometieron igual poder y una civilización a sus pies y se dejaron clonar. Es por eso que, por ejemplo, después llegaron los arios y clonaron a otros de ahí, no tengo los nombres, no me lo han dicho los registros, fueron siete los que se dejaron clonar y de ahí los arios hicieron su raza aria. Es parte de muchas personas europeas que tienen genética aria. Los rasgos son muy parecidos a los de su raza. Son blancos, la mayoría de ellos tienen ojos de color y curiosamente son el platillo favorito de la raza reptil. Por eso tienen tanto problema entre ellos. De eso hablaré en otro video. Los asiáticos son otra raza de cuerpos humanos que se clonaron y se manipuló genéticamente para crear la raza aria. Y fue un mix de razas cósmicas. La raza draconiana y Anunnaki se juntaron junto con estirpes de un alto rango de la raza gris. Esos grisecitos que vemos así con ojotes y todo eso. Bueno, ellos que trabajan de la mano con los reptiles. Es impresionante la historia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los asiáticos que existen tienen genética reptiliana y gris. Así como muchos de nosotros tenemos más genética de otra raza cósmica. Todos somos extraterrestres. Los cuerpos son extraterrestres. Más bien, no es que sean extraterrestres. Tenemos genética extraterrestre. Y se ha expandido esta mezcla de razas extraterrestres por todos lados. Por eso es que existen distintos cuerpos humanos con rasgos muy diferentes. Lo mismo sucedió con los idiomas. Después se fueron hablando y se fueron... Cada raza trajo su lengua. El inglés, por ejemplo, he platicado en otros videos que el inglés es una extracción del sumerio. El sumerio es la... para que tengan idea más o menos qué es el sumerio, es la lengua que hablan los espíritus reptilianos, que son reptiles la mayoría de ellos, que se meten en los cuerpos de las personas que poseen y que les hacen exorcismos. Esa lengua como... eso es sumerio. Obviamente las lenguas que se hablan actualmente no son terrestres. La mayoría de ellas son extraterrestres y han sido derivación de las diversas lenguas de cada raza extraterrestre que ha llegado. Entonces pasa lo mismo con los cuerpos. Por eso son tan diferentes cada cuerpo de... Me hago para acá, me acerco a la cámara, porque hace mucho... Entra mucho aire y mucha lluvia. Bueno. Una vez que entendimos cómo se han seccionado y cómo se han venido a implantar y se han venido a quedar estas razas extraterrestres acá y que han hecho su propia civilización y sus propios híbridos, China, lo que dicen los registros acá, chicos, es que a pesar de que la influencia reptiliana, y ahorita lo van a ver, es muy fuerte, y draconiana, o draconiana, no dragoniana, draconiana, le permitieron a una estirpe de grises que ellos se encargaran de manipular la energía y se encargaran de clonar a esta parte del planeta, a las personas. No por nada es una de las razas, los chinos, de las personas de mayor cantidad en el planeta. Son millones de personas las que están habitadas aquí, las que habitan aquí, perdón, las que están habitando. Los grises han influenciado muchísimo desde hace mucho tiempo por trabajar en conjunto con los reptiles. Es impresionante lo siguiente, han trabajado tanto en esta parte que ellos se han encargado de hacer crecer a la población en este país. ¿Por qué? Los rasgos físicos de las personas que encarnan acá son rasgos muy, no quiero decir raros, no son comunes. Son rasgos que, por ejemplo, la mayoría, muchos de los asiáticos, actualmente están perdiendo mucha vellosidad. Casi algunos están perdiendo, las mujeres también, están perdiendo mucho el pelo, se están quedando calvas. Casi no tienen cejas y son en general como muy lampiños. Eso es una mutación que han estado trabajando los grises, ahorita vamos a entender cómo lo han hecho. Han estado trabajando desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque algo de lo que cuentan los registros akashicos, que es muchísima información y voy a tratar de contarlo lo más fácil y más rápido posible en este video y en otros que voy a hacer, lo que dicen los registros akashicos es que ellos han hibridado tanto su raza que quieren que esta raza se asemeje a la suya. Los grises, estos flaquitos, delgaditos, cabezones con ojos, en realidad los ojos de los grises no son grandes, son una especie como de mica o de protección que se ponen, pero ellos tienen ojos pequeñitos, muy parecidos a los de la raza asiática. Lo que pasa es que a nosotros nos lo muestran en la tele y todo es falso con unas pupilotas gigantescas. No, eso lo ponen para protegerse cuando vienen a este tipo de dimensiones. Tienen ojos muy rasgados, como muy delgaditos, semejantes a los de esta mutación, que en realidad muchos de los cuerpos son mutados. Con esto no estoy hablando mal de la raza de los chinos, no estoy hablando mal de los asiáticos, ni mucho menos. No, yo estoy hablando de la historia y de lo que ha estado sucediendo en esta parte. Mi intención no es ofender ni agredir a nadie, por supuesto que no, eso siempre lo diré. Muchas cosas pueden sonar a fantasía, lo sé, pero han puesto la verdad en frente de todos para que nadie la veamos. Repito, mi intención no es criticar ni a los chinos, ni a los coreanos, ni a los japoneses, ni a los asiáticos en general. Jamás lo haría, esa no es mi labor, no es mi intención. Pero sí es importante saber dónde estamos parados y saber que todos somos el resultado, estos cuerpos, somos el resultado de muchas razas que han venido a generar aquí. Todos, no hay nadie, nos salvamos. Los asiáticos no se salvan, los gringos no se salvan, los latinos no nos salvamos, los europeos tampoco se salvan, etc. Todos somos una mezcla de mutación que se ha generado desde hace muchos, muchos, muchos años, miles de años. Repito, no es que critique a nadie, todos somos el resultado de una mutación, estos cuerpos son el resultado de una tergiversación genética que ha habido. Una vez que entendimos por qué hay distintas razas en este planeta, por qué habemos asiáticos, por qué habemos africanos, por qué habemos, etc. Es importante entender que ha sido a tal grado la manipulación de los grisis sobre este país por orden de los reptilianos. Los reptilianos le ceden un poco el poder en ciertas ciudades o en ciertos países a los grises porque es parte de su contribución por el servicio que los grises le dan a los reptiles. Son como sus esclavos, no todos. Hay castas de grises bastante fuertes y malos que están fuera del control de los reptiles y de los draconianos. La mayoría de las personas que están encarnadas de los cuerpos, que están encarnados en China, la mayoría son el resultado de las fecundaciones que se hacen no a través de una relación sexual. Es decir, a las personas, a las mujeres, se les injerta el semen o la semilla de algunos de estos grises y hacen creer que están embarazadas por otras personas. Sobre una película lo sé, pero es real. Las inseminan artificialmente. Voy a poner un ejemplo. Si una chava china se casa con un chavo chino y él tiene relaciones con ella y a los tres días queda embarazada, no necesariamente es del hombre. Pudo haber sido por la abducción de la chava y por haberle puesto o inseminado un, si le quieren llamar semen o si le llamamos semilla, como le queramos decir, y el resultado es una mutación humana o hibridación humana con la raza gris. Es por eso que actualmente muchas personas están perdiendo pelo, están perdiendo las cejas y están sufriendo el que la piel sea sin pelo, o sea, como lampiño. No sé si en todos lados se entiende este término, pero es la falta de vello o de pelo. Esa es una de las características. Las características, repito, los ojos rasgados son mucho el porqué de la influencia de los grises. Es uno de los países con mayor cantidad de abducciones y es el país con la mayor cantidad de inseminaciones artificiales extraterrestres. Parece de cuento, yo sé que parece de guerras de las galaxias, de Star Wars y todo esto, pero es real. Ha sido uno de los países, es el país con mayor cantidad de inseminaciones artificiales. Por eso la población es tan grande, porque se los reprodujeron, pero descomunalmente. Son muchísimos los que hay aquí. Pasó un poco lo mismo en India. Es muchísima información. Aquí voy a entrar a un lugar, no voy a poder hablar mucho. Es un templo budista. Pasa lo mismo, se trajeron lo mismo, las mismas ideologías las trajeron para acá. Es un Buda que pesa, que tiene 15 toneladas de plata y pesa 8.8 metros. Voy a entrar para que lo vean. Es impresionante este lugar. Honestamente, me parece que ningún dios pide a sus devotos, dios entre comillas, que le construyen una estatua de 8 metros, casi 9, y con tantas toneladas de plata. Si se dan cuenta, las columnas que están aquí son de madre. Ahorita voy afuera, voy a platicar la historia. Ok. Ya que vimos la gran deidad que está ahí, ese Buda, es un dios material, realmente. Este templo fue construido con 46 árboles que trajeron de Myanmar, de Birmania. Aquí están. Como he platicado en otros videos, en Birmania o Myanmar y toda esta zona de Asia, es zona en donde encarnaron árboles gigantescos. Por ahí van a ver también un video que grabé en Tailandia, en donde los árboles están destrozando, árboles gigantescos de 3.600 años, están transmutando, no destrozando, ellos no destrozan, transmutan la energía que dejaron las ancoras a esta raza de mujeres extraterrestres, de mujeres serpientes extraterrestres que he hablado. Curiosamente, aquí se trajeron 46 árboles maravillosos, ¿ven el tamaño de troncos? ¿Por qué? Porque una forma de burlarse del trabajo que hacen los árboles y estos seres tan hermosos, es destruyéndolos y construyendo sus templos. Es una forma en cómo las razas oscuras se burlan del majestuoso trabajo que hacen muchas razas de amor y de luz. Es como cuando matan un jaguar y lo utilizan de tapete. Es exactamente lo mismo, es pisotear y burlarse y decir, aquí los que mandamos somos nosotros, no ustedes. Y aquí está, todo el templo está hecho de madera. El trabajo es impresionante, no lo estoy cuestionando, es maravilloso, es impactante la forma en cómo trabajan. Pero el sentido, el por qué lo hacen, eso es lo que ya está un poco raro. Tener un Buda de tantos metros de plata, extraer tanta plata del planeta, que esa plata es del planeta, es energía del planeta y la sacan para construir sus dioses. Repito, yo no estoy criticando el budismo ni los que practican. Ya lo expliqué bien en la historia por el budismo, pero este es para. Shanghai es otro de los datos que da los registros akashicos es Shanghai es una de las ciudades con el campo electromagnético natural del planeta más bajo que existe. ¿Qué significa esto? El planeta tiene un campo electromagnético como cualquiera de nosotros. Los humanos, muchos le dicen aura, es nuestra burbuja energética que es más grande o más pequeño dependiendo el amor o la vibración alta que emane una persona. Si uno hace ejercicio, si no toma alcohol, si no fumamos, si no nos metemos droga, etcétera, etcétera, y contribuimos con el universo, nuestro campo electromagnético es más alto. Si hacemos todo lo contrario, obviamente se va hasta abajo y somos más vulnerables a ser atacados por entidades oscuras. ¿Qué sucede? El planeta es lo mismo. Algo muy chistoso que existe en Shanghai es una de las ciudades con menor nivel vibracional de campo electromagnético. ¿Qué significa esto? A lo largo del planeta a nosotros nos han obligado a vivir bajo las redes de corriente eléctrica, de electricidad. En la mayoría de los países pasan por arriba los cables eléctricos por donde pasa la energía eléctrica con la cual conectamos aparatos, con la cual cargamos nuestro celular, con el cual hacemos nuestra vida diaria. Pero ese campo electromagnético está diseñado de tal forma para bajar la vibración de las personas, de los árboles, de los animales y del propio planeta. En realidad nosotros no necesitaríamos electricidad, necesitaríamos luz solar y vivir de ahí. Pero aquí todo está perfectamente planeado. Quien diseñó esa red eléctrica fueron los grises porque ellos son una raza extremadamente tecnológica. Ellos se han separado muchísimo, muchísimo de el amor y la luz, la espiritualidad si lo queremos decir así y llevan millones de años trabajando en hacer sus mezclas por muchos planetas y en tratar de hibridar ciertas razas para hacer experimentos y ver qué nueva raza se crea o tratar de agarrar un poco de espiritualidad de las otras razas. Es impresionante todo lo que esta raza hace la verdad. El hecho de que trabajen para la oscuridad no significa que no sean inteligentes, son demasiado inteligentes estoy aquí paneando un poquito para que vean el lugar es impresionante. Esta raza creó la electricidad o trajo la electricidad al planeta para bajar la vibración ya lo dije de todos los seres vivos. Shanghai es una de las ciudades con menor vibración electromagnética debido a la cantidad de energía que utilizan por todos lados aquí hay espectaculares y hay publicidad con una carga de energía eléctrica fuertísima son leds y son toda esta nueva tecnología los edificios todos prenden en el metro por todos lados se bombardean de electricidad toda la ciudad es una electricidad constante 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 24 7 nunca para y todos están bombardeados es tanta el bajón electromagnético en las personas que han ido desconectando del corazón a muchos de los que están encarnados aquí no por nada la mayoría de las personas tienen un celular en la mano voy a tratar de tomar fotos al rato en el metro y es impresionante como si hay 200 personas en un vagón del metro 185 van con un celular yo no estoy diciendo que está mal yo lo utilizo mucho una cosa es utilizarlo para un bien y otra es dejarme enajenar por un aparato eso es lo que ya no está padre han obligado a la población a convertirse en una especie de seres tecnológicos más que espirituales para ellos lo espiritual para la mayoría de ellos es esto es un ser que está ahí de plata que no tiene la menor vida es una estructura a la cual vienen y se postran y hacen todos sus rituales aquí yo no los estoy criticando ah pero eso sí hay 46 árboles cortados aquí que son seres vivos son seres cósmicos pero nos han los han obligado o nos han obligado porque todos hemos pasado por esto nos han obligado a postrarnos y orarle a un ser a un pedazo de plata que está ahí con forma de no sé quién repito yo no estoy criticando el budismo mi chamba es únicamente platicar todo lo que están diciendo los registros y darnos cuenta que no todo lo que brille es oro a lo donde me quedé fue han sometido a esta población a esta ciudad a estas personas que están encarnadas a ser más tecnológicos que espirituales la espiritualidad la han visto un poco con el hecho de hacer ciertos ritos frente a este tipo de estructuras o de esculturas o de imágenes lo cual yo respeto todos estamos en nuestro proceso pero si es bien importante contar que la influencia de los grises aquí es gigantesca es enorme la ciudad está completamente bajoneada por energía electromagnética incluso en esta ciudad el dolor de cabeza casi no para por el bajón electromagnético del planeta en realidad quien está manteniendo la energía aquí son los árboles que dejan vivos ¿por qué? porque los grises no son tontos si no hubiera tantos árboles que tienen que permitir que estén si no el planeta colapsa y se les viene un tsunami luego luego porque el planeta diría no aguanta más la vibración y los absorberían la mayor tecnología en el planeta de las tecnologías más grandes viene de Asia viene de Japón viene de China viene de muchos lados esa tecnología es dictada por los grises a muchas de las personas encarnadas aquí a gobernantes a dueños de empresas ya sabemos la élite de arriba bueno se denominan de arriba por eso es que es un país tan tecnológico el nivel tecnológico es impresionante y entendimos por qué están desconectando la población de la espiritualidad para llevarlas completamente a una onda tecnológica y robotizarlos es muy grande el tema es bien interesante pasa lo mismo por ejemplo en Alemania es uno de los países con mayor tecnología pero ahí lo dictan otras razas cósmicas como la aria esto es un poco lo que dicen los registros akashicos de aquí no me salí tanto para que conozcan el lugar porque está lluviendo un poquito fuerte ahorita de hecho disminuyó y no quiero que se tape la imagen de la cámara pero el lugar es impresionante es impresionante todas las esculturas que hacen repito a los ojos es hermoso pero ya cuando lo encontramos en el verdadero sentido es bastante raro por ahí podemos ver una especie como de leones y hay elefantitos también todo está repleto de dragones todo absolutamente todo y bueno espero haya quedado un poquito claro esto de los registros que están diciendo en Shanghai es bien interesante es información bien fuerte la verdad yo no tenía idea de que estaba dominada por los grises y sí así es hay mucha los grises y los reptiles trabajan mucho con los cutulus y también los cutulus han metido mano ya en otro video platicaré quiénes son los cutulus son una raza de los que alguna vez platiqué son una especie como de pulpos humanoides ellos son jefes de los reptiles y de los grises y están muy metidos aquí por eso la mayoría de los cutulus de las figuras que hay referentes a la cultura china hay personas que tienen barba y se los dejan así como si fueran los tentáculos de un pulpo en eso de eso hablaré un poco más adelante para que no se haga tan largo este video y así hizo largo espero les haya gustado la información cualquier duda por favor avísenme saben que para eso estoy yo lo hago con mucho gusto tardo un poquito en contestar pero siempre soy yo el que contesta ya saben donde encontrar los libros gerardoamaro.com ahí pueden bajar las primeras cuatro partes ya viene la quinta viene la historia oculta de Gaia viene el nivel de razas cósmicas 2 el taller viene el taller de la historia oculta de Gaia los niveles de registros akashicos vienen ya vienen certificaciones las primeras certificaciones mexicanas también ya vienen lo cual me me da muchísimo gusto porque este planeta necesita más personas que trabajemos en el akash porque de ahí venimos todos muchísimas gracias por todo lo que me escriben por todo lo que me mandan por las llamadas por los mails por todo me motiva muchísimo para seguir adelante de verdad gracias gracias absolutas por la respuesta tan linda está el canal de youtube es Gerardo Amaro registros akashicos México está el blog Gerardo Amaro en facebook hermandades del sol y Gerardo Amaro registros akashicos México cualquier duda por favor ya saben un abrazo a todos a todas y muchas gracias por todo saludos bye se me olvidó un detalle ya sé que ya me despedí y todo pero se me olvidó un detalle es muy curioso la cantidad de edificios tan altos que existen en esta ciudad en Shanghai este es diseñada así precisamente porque ayudan a cortar el campo electromagnético de esta ciudad es muy curioso porque hay una torre que le llaman si no mal recuerdo de Pearl Tower la torre perla honestamente no lo creo como le dicen creo que si es la torre perla o la torre de la perla esa estructura es igualita a un edificio o a una estructura que existe en otro lugar que pertenece o que es habitado por los grises y se llama Z-Reticuli no tengo bien el dato todo bien cuando lo tengan se los comparto pero para que vean la influencia tan fuerte échenle un ojo yo grabé un video ahí pero estaba lloviendo mucho y no se vea muy bien lo voy a subir para que lo vean de cualquier forma y el audio no se escuchaba por el viento bueno eso es todo ya me había despedido muchas gracias nos vemos pronto bye hola ya para complementar el video había platicado de una estructura que estaba una torre aquí le llaman la torre perla o es una estructura bastante rara ahí es esta que tiene esas tres esferas nada más un dato los registros akashicos me mostraron dos estructuras una enceta reticuli es una parte de esta galaxia no es en este sistema solar en donde está habitado por grises y me mostraron también la misma estructura en Marte lo cual significa que esta estructura fue diseñada y fue como traído el diseño al planeta como seña o como marca de que esta parte pertenece a los grises porque en aquellos lugares en Marte y en Zeta reticuli ha habido mucha presencia de grises y también es como una bandera como poner su bandera de que ellos están dominando ahí si se dan cuenta esto es esto es en Shanghai todavía este este es un río gigantesco hay muchas estructuras bastante fuera de la normal por allá se alcanza a ver una especie como de ovni no sé si lo alcanzan a ver espero que sí por ahí hay varias estructuras hay una esférica impresionante y los registros akashicos de Shanghai dicen que varias de las estructuras no fueron diseñadas por arquitectos humanos fueron diseñadas por grises y dictados a humanos y aquí enfrente de verdad es impresionante las estructuras que tienen ese edificio dorado también es espectacular el hecho de que sean alienígenas estos diseños no significan que son feos de hecho son impresionantes cumplen una función ese edificio gigantesco cumplen una función también al igual que los edificios de aquí cumplen una función para bajarla al campo electromagnético toda esta parte lo que expliqué hace un ratito es espectacular este lugar pero ya cuando vemos el porqué de las cosas es como bastante raro no es nada sencillo saber que están bajando la elevación de este planeta voy a poner un poquito para poder ver todo el lugar espero se escuche bien el audio porque hay mucho aire perfecto creo que con esto completamos el video de la historia junta de China y vamos a seguir viendo trabajar más con otros registros saludos bye